Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A través de la mejor frecuencia, pulsar FM, la radio impresionante, 921-91-20, 921-5809. Tenemos un día más la emisión de los horóscopos. Recuerden que vamos a tener la suerte del mes. Mañana les voy a decir cómo va a estar aspectándoles a todos los signos. Yo soy Eudiel Campos Fernández, soy astrólogo, soy psíquico, soy cartomanciano, soy santero y soy astrólogo. Oldies 97.7, pulsar FM, la radio impresionante, 921-91-20, 921-5809, pulsar FM, la radio impresionante. Vamos a iniciar el mundo mágico de los astros en este día 31 de mayo, se acabó el mes de mayo, gracias a Dios. Y vamos a decir que para el mes de junio venga la divina providencia, que no nos falta gracia, trabajo, vestido y sustento. Ayer tuvimos la luna en Pisces, como que estuvimos muy melancólicos, como que algo nos hace falta, ¿no? Con esa luna en Pisces. ¿Cómo estuvo la luna en Pisces y cómo nos estuvo aspectando? Tenemos Marte en Capricornio. Voy a dar los horóscopos por luna primero y después les vuelvo a repetir por Marte. Vamos a iniciar el mes de junio con la luna en la luna menguante en Aries, en lo que viene para el mes de junio. Yo soy Eudiel Campos Fernández y agradezco el patrocinio World War Super Center de Teres Madera y Madera SPM. Automotriz Isabel, Córdoba, Tierra Blanca y Ducepe Eudiel Campos Fernández, te saluda los micrófonos de pulsar FM, la radio impresionante, 921-1990. Recordar es vivir y vivir y recordar en la máquina del tiempo de pulsar FM, la máquina del tiempo es para música tropical. Ahorita me... qué oso, ¿eh? Oldies 97.7, la radio impresionante. La luna en Pisces, Géminis, la luna en lo más alto del cielo en conjunción con Fect 1. Tienes triunfos profesionales, note que es Pisces, Cáncer, la luna en tu casa 9. Viajes para ti, estudios de filosofía, Cáncer. Leo, la luna en tu octava casa, travesuras, Piquín. Virgo, la luna en tu sector de matrimonio, recibes propuestas de matrimonio, Libra. Hay que tener cuidado con la salud como que te estás deprimiendo, Libra. Optimismo tiene que ir para arriba, Libra. Escorpio, la luna en tu casa 5. Hay que cambiar de imagen. Sagitario. La luna en tu casa 4. Hay que superar el pasado, Sagitario, Capricornio. La luna en el sector de las comunicaciones y los diálogos. Acuario, la luna está en tu casa, dos recuperaciones económicas. Pisces, la luna en tu propio signo. Innovación. Vida. Renovas tu vida. Surges como el ave félix, Pisces. La luna ahorita está en conjunción con Neptuno. Hay cosas buenas que llegan para ti, Pisces. Nos vamos con Arias. Arias, la luna en tu casa 12. Por medio de un sueño vas a ver lo que viene para ti. Cambios y transformaciones habrá a partir de este día y para todo el mes de junio. Tauro, la luna en tu casa 11. Tienes que creer en ti, tienes que crecer. No te sugestiones con cosas que no van al caso. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Bueno, esto fue del día de ayer. Entonces, iniciamos con una luna en Aries. La luna ya cambió. Estamos ahorita con Marte. Tenemos la conjunción de cardinales. Aries y Capricornio, que son cardinales. Marte en Capricornio. Y Saturno. Lo tenemos en Capricornio y la luna en Aries. Esta es una conjunción de signos cardinales. Inicio de acción. Nos vamos con los signos. Géminis, la luna en tu casa 11. Retos y superación. Tienes que superar, Géminis, todo lo que te está pasando. Hay que aprovechar todo esto. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer, Géminis. Cáncer, la luna en lo más alto del cielo. Marte. Marte lo tienes ahorita en oposición, Cáncer. A ver, como que me equivoqué aquí. Les di los horóscopos por la luna en Pisces y era la luna en Marte. Bueno. Ni modo. Vamos al bloque siguiente. 921-961-2921-5809. 921-961-2921-5809.